La gente es sapa La gente es sapa La gente es curiosa No te digo, la gente es sapa La gente es ultra sapa por mi madre Si en el mundo hace un concurso de países sapos Y el peruano participa Nos traemos el sapo de oro ¿Sí? Para sapos nadie no gana Mira, 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 mira Vuelve a poner, mira, mira ¡Oh! Señoras y señores Aunque usted no lo sea Directamente Desde el mar y Juan Rey, Estados Unidos Están viendo ustedes en vivo y en directo Al caminante lunar Es el que estamos en día Ahí nomás El peruano es sapa Si alguien acá ahorita se resbala Y se cae La gente corre a ver cómo se ha caído Es más, quieren que le repitan de nuevo la caída Si Alguien se cae al pozo La gente va ¿A qué? Se cayó Al pozo Es hondo No vio ¿Cómo fue? ¿Lo puede repetir? La gente es demasiada curiosa El otro día un viejito se cayó En un desagüe Al fondo Y un estúpido va y pregunta Abuelo, se cayó Y de al fondo el viejito gritó No, acá vivo huevo Gente que es así demasiada curiosa Si ahorita pasen Amiguitos, pasen con su amada Usted caballero Pase con su amada ¿Cómo es? Pase, pase No digo, eso es lo malo del ser humano Si yo acá me paro y te digo Oh, mira mi hermano Baizano Tú no tienes suerte en el amor Tu chakra no produce Tus animales se mueren Marcha mal el negocio El dinero se te va como sal y agua Sufre de enfermedades desconocidas Yo tengo la solución a todos tus problemas Yo soy el parapsicólogo En este momento Te voy a decir tu futuro, tu pasado y tu presente Según tu signo Si eres del signo Pisces Eres una persona bastante romántico Demasiado voluble Te gusta hacer favores Pero siempre te han pagado mal Sin embargo tu corazón está lleno de nobleza y humildad Y sigues ayudando Atención a lo del signo Cáncer Haz de ver, de eso vas a morir Atención a lo del signo Tauro Los cachos te están siguiendo Si alguna vez sientes que te vas a caer hacia adelante No es que hayas perdido el equilibrio Es el peso de los cachos que te están poniendo El otro es peor Con esto no te voy a fingir a los cachameros Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame un A ver, yo te voy a decir cual ya Hola, hola No, eso ya no es la Michael Jackson Puta, cuando escucho a Michael Jackson ya Es cuando yo tenía 16 años Imagínate ahora, ¿cuánto tengo? 17 Ya pasó un año Para mí es una historia Si me acuerdo pues El que menos era traumante Ver a alguien hacer este pasito Hasta que pase Michael Jackson Y un día me habían invitado a una fiesta En aquellos años Yo bailando Michael Jackson normal Pero había un tipo que a cada rato Se me venía y me dejaba el trasero acá Yo bailando y él a cada rato venía Y me dejaba el trasero ahí Y eso provoca Una no aguantó No sé cómo habrá que algo Ya, así Los que están con su novia Sus esposas Felicidades los que han venido solos también Voy a mandar a la municipalidad Que en cada árbol me ponga Prohibido drogarse en la chabuca Porque últimamente la chabuca Se están quedándose secos Todos los árboles Carajo que hasta la hierba de estos Se están fumando Entonces no respetan nada Espérate a partir de las 8 de la noche Vas a ver cómo se baña Ese arbolito de ahí Parece pollería Ahí se ponen a fumar Ese bandido no respetan Todavía digo muchachos ¿Qué están haciendo? Acá petete Armándonos un troncho Para vacilarnos contigo Armándonos un bate Porque combate es bacán Recién entiendo De dónde diablos me sacan Esos nombres de programas televisivos Todo el mundo sabe Que combate es bacán Que combate es bacán Y esto es cuando fuman Alucinan bien feo Lucho estoy en Júpiter Te presto mi nave Alcánzame Y entro como si de verdad Fuera nave Una que estoy en Venus Ahorita te alcanzo Loco Hoy uno con una fumada Se fue a Venus El otro se fue a Júpiter Los astronautas Han estudiado el campo atmosférico Han mandado carambas Naves espaciales Y hasta ahora No llega el humano A Marte Y estos con una fumada Se fueron a Venus Si esa vaina causa ese efecto Fumemos todos Larguémonos también A vivir a otro planeta Nosotros ya que dicen Que la tierra se va a destruir Y ahora hay que estar mosca Con los niños también Porque hasta los niños Caramba Se están siendo invitados Caramba A fumar Maldita porquería En mi barrio Hay un niño que tiene 11 años Y fuma marihuana Y no fuma solo Fuma con su perro Él da de fumar marihuana Al perro Y todavía cuando fuma Le conversa a su perro Maña Bobby Que falta Te bebo en cuatro patas Loco Bobby fuma Hasta el perro Chapa la marihuana El perro está Uña que Guau Guau Que mueran las pulgas Maten a los veterinarios Perros al poder Y perros a ti Por ahí pasa el gato Como el gato es su causa Garfield Para ti también hay Hasta el gato Chapa la marihuana El gato está Guau 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 El gato volado Y ahora peor Con lo que están diciendo Que quieren caramba Dar una ley A la libertad Del consumo de marihuana Yo no imagino Aquí en el Perú Una libertad Del consumo de marihuana Imagínate ver A los chiquillos De 14, 16 años Entrando a las tiendas Tía Envuélvame dos tronchos Joven Para fumar O para llevar En papel de regalo Es para un 15 años Imagínate ver A los abuelitos A los viejitos Con respeto Si es que hay abuelitos Acá Con respeto A mi amigo Digo a mi amigo Porque lo conozco Lo conocemos Muchos años Lo ha sacado A su mamita A pasear A relajarse un rato Para ella es un relajo Hay otro que lo tenemos A la abuela Metida Nomás ahí Caramba Lo ha sacado abierto El cajoncito Lo ha desempolvado Y lo ha traído A relajarse un rato Eso es bueno Porque todos Vamos a llegar A estar así Gracias mi hermanito lindo Felicidades Bendiciones Que pases una bonita Navidad Sé que ahorita Está la enfermedad Esto del panetón El regalo La gente está traumante Ahorita con esto ¿No? Mira Otros no saben A dónde ir a hacer Sus compras Pues jojojo Feliz Navidad Están así Me voy o me quedo Si se van a sentar Decídanse bien Los que han traído Su esposa También El que ha venido Solo Bien Bien El que ha venido Solo Porque está libre De preocupación Porque sacar mujer Ahorita En esta fecha Es preocupante Mira Los regalos Mira Es preocupante A veces Él quiere comprar Algo para el bebé Pero la mamá No ¿Qué Roberto Le vas a comprar pistola Al bebé? Claro Claro Cuando no Tú apoyando la violencia Apoyando la violencia Claro Pistola Metralleta Le quieres dar a tu hijo Quieres que sea sicario Cojudo No Ya lo estás preparando Para eso al bebé ¿Por qué no le compras Un cubo mágico Un cubo que arme Y desarme ¿Por qué no le compras Un libro caramba Para que estudie No Claro Tú Ahí A la violencia Encima zombie Quieres que tu hijo Termine así Y a veces Cuando la madre Quiere otro El papá Mira como empieza Por los regalos Están viendo a nuestra modelo De Saga Forabella Si no que Saga Forabella Te quiebra Y nos manda Lo que puede Ya ¿Cómo empieza Por un bendito regalo? Cuando salgas a comprar regalos No saquen a los niños O sea Es complicado Sacar a los niños Y poder elegir regalos O no mi hermano Un poquito complicado Porque tú quieres comprar algo Pero el niño No papá Yo quiero ese camioncito Esa porquería No es Con eso juega tú Yo quiero camión No Pero hijito Te voy a comprar Este muñequito No Juega tú con el muñeco Yo quiero camión Papá No Y si no le da su gusto Se revuelcan Algunos Se tiran al suelo No papá Yo quiero camioncito Tú me estás comprando Esa hueca Yo no quiero jugar A tú Yo quiero camión Yo le voy a dar un consejo Si el niño te hace berrinche En la calle Te hace pasar vergüenza Tú como padre Hazle igual Hazle que sientan La misma vergüenza Tú como padre También tírate al suelo Olvídate de la gente ¿Qué va a decir la gente? ¡No! Tú hazlo por tu hijo Psicología Tú también tírate al suelo Ahí delante Toda la gente Un todo regalo No tengo plata Hijo No tengo plata No voy a casa Para ese camion Así que llévate Eso si quieres o no quieres Además tu mamá Es una basura Que me quita toda la plata Así que no Ahí vas a ver Tu hijo va a reaccionar Se volvió loco mi papá Al próximo año Tendrá que conformarse Con lo que le compras Al próximo año Que te diga Papá Quiero carrito No hay plata Ay Si no me lo metieron Yo lo metí Ah no Mi papá Lo hace mejor que yo Va a reaccionar Acción por acción Crea reacción Si le damos capricho Al hijo Ese hijo Desde que va creciendo Va creciendo Nos va a dominar Ese hijo Cada vez que tú le des Lo que él quiere Nos va a dominar Es más Llegan a viejo Se hacen de mujer Y van a querer Que tú mantengas A su mujer Y a su hijo Nos van a dominar Porque hoy en día Los hijos Ya no hacen Lo que uno Les dice Quieren que uno Haga lo que ellos quieren Tu hijo Si pasó de año Prémialo Pero hay hijos Carambas que no estudian No pasan de año Y quieren buenas zapatillas El hijo es bajo Y tiene mejor celular Que el papá El hijo es bajo Y está mejor vestido Que el padre El padre se saque El ancho Mañana tarde y noche Y el hijo Está más vestido O no Mándales a hacer la tarea Nos extorsionan Nuestros propios hijos Nos extorsionan Hijito Vaya a hacer la tarea Ay papá Y me das un sol Eso se llama extorsión Y de quien aprenden Los niños A extorsionar Al papá De su madre De ellas Porque ellas Nos extorsionan A los maridos Con una sonrisa Nos extorsionan Ay mi amor Dame 50 soles Para comprarme Mi pinco Ay Y te hago cositas ricas Ah que tu niño No te va a decir eso Jamás le prestes plata A tu mujer Jamás Con una sonrisa Te piden A ver Cóbrales un día A tu mujer A ver Mi amor Págame los 100 soles Que te presté La vez pasada Jamás se devuelve Porque cuando Tú les cobras Como te dice la mujer Ay Me vas a cobrar ¿Acaso yo te cobro? No te cobras Pero es la intención ¿Qué quiere el niño? Plata Plata soy Y el papá está allá Y él está sacando Él está sacando Él le va a dar El charbono dice Es que yo no quiero Que mi hijito pase Lo que yo pase Yo no quiero Que mi hijito Tenga la necesidad Que yo tuve Yo le voy a dar Señores Yo también era así Pero tarde Uno se va dando cuenta Cuando los hijos crecen Y te das cuenta De que carajo Estás criado Estamos criando un monstruo ¿Sí? Mañana si no le damos propina Nos roban Nos roban Nos roban Nos roban Los hijos Nos roban Nos roban Nos roban Hermano Nos roban Nos roban Yo tenía un hermano Que en mi casa Todo empeñaba Todo Todo Cada que mi mamá Llegaba a casa De su trabajo Siempre faltaba Una olla Una docena de cuchara Falta Un mantel Algo Un día mi madre Guardó todita Sus cosas En su habitación Echó cadena Candado Mi hermano vino Del colegio 16 años Día fin de semana Día viernes Abrió Entró Prendió la luz Y vio la sala Vacío Mi hermano Preocupado Ahora que cosa Empeño Para ir al baile Cierra la puerta Mi madre Se había olvidado De guardar El Jesucristo Jesucristo Esos antiguos Pede fierro Que parecía oro Uy mi hermano Se alegró Ay Diosito Algo para empeñar Justo que está Agarrando el Cristo Milagro Se escucha La voz del Señor ¿Qué piensas Hacer José? Acuérdate Lo que le pasó A Judas Mi hermano Lo vio Judas te vendió Yo te voy a empeñar Mamá Fua Agarró Lo llevo Pero de qué aprenden Si no le damos propina Se pierde el celular De la hermana Se pierde el UCB La mamá No puede cocinar ¿Por qué? Porque el otro Ya vendió las ollas Le empeñó El balón de gas Creamos Que le tómanos En nuestra propia casa Cuando nos acostumbramos Mal Ahora en las mujeres Mira Las chicas también No Que las mujeres No pasen piola Porque hay chicas Que también Hijas ¿Por qué no toman asiento Amigos? Allá Amiguito Tomen asiento Acomódense 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 Veinte minutos más Y nos vamos todos Acomódense Acomódense mi hermano Acomódense Así Jaloneal ¿Es tu cabrito? ¿Es tu cabrito? Acomódense Acomódense Si hay algún gay Yo hablo Por cochinear Nomás Por si acaso Acá nadie es cabro No Acá cabro es gay Escuchen bien A los amigos venezolanos Si es gay Decir cabro En el Perú Es gay ¿Ya? Porque en Chile Cabro es muchacho Cabro es muchacho Yo tengo mi cabrito Tengo mi hijito Tengo mi chiquito Tengo mi cabro Mi hermano Mi pata Mi causa Es en Chile Acá tú dices Tengo mi cabro Es porque tienes tu gay ¿Ok? En Venezuela Marico O chale vale Mijo ¿Qué es marico? ¿Qué pasa mijo? Es marico Y del otro lado Gracias a Ricky Marti Ahora los gays Están saliendo A flor De labio ¿Ya? Porque Ricky Marti Se deschavó Que era gay Y todo el mundo Quiere deschavarse ahora A ver Que me levante la mano Si hay algún gay Por ahí Que me levante la mano Si hay algún gay Que me levante la mano ¿Gay? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí No, es mi amiguito Yo me siento contento Con el bebé Que se acaba de pasear A su mamita A pesar de la edad Pero lo ha sacado a pasear ¿Hay algún gay acá? Levanta la mano Señor gay ¿Hay gay? ¿Hay gay? Desde que Ricky Marti Se deschavó Todo el mundo Quiere salir del clóset Y todavía Ricky Marti Se deschavó cantando Yo era Ricky Marti Ahora soy Italia Antes me escondía Por miedo a la policía Un, dos, tres Negros en mi encima Un, dos, tres Me hicieron cabría Ahora soy María De noche y de día Acá, ahí Acomódense Acomódense Acomódense, señora Acomódense Bienvenido al mundo fantástico De la alegría Los que han venido Solo, vuelvo a decir Bien, no hay preocupación Los que están con mujeres Sí, hay que preocuparse Bien, hijito Ya llegan a la meta Algunos vienen sin mujer Porque de repente No tienen la capacidad De conquistar a alguna dama Otros sufren De complejos personales Se miran al espejo Y lo primero que dicen Soy gordo Soy panzón Y una mujer me da bola Si eres panzón Siéntete feliz Porque algún día Encontrarás una panzona Que te ame Una panzona Que soporta Tu 200 kilos De chancho Encima Y se coma Ese pedacito De chicharrón No, yo no lo digo Por su esposa Su esposa, sí A los finales A los finales El amor No está en el cuerpo El amor Está, carambas En el corazón El sentimiento La expresión Que uno, carambas Demuestra A la persona Con quien vive Porque a la larga Los hijos crecen Y se van Y los que quedan ¿Quiénes son? Marido y mujer Ellos serán los que Tendrán que vivir Siempre por siempre Y para siempre juntos Cuando se aman Que los hijos crecen, amigo Y ya está La pata en el trasero Y ya está Uno dice Carambas de chiquito Ay, yo quiero verlo grande Para no preocuparme En la hueva Más crecen Más problema te dan Más crecen Mayor problema es De niños Jodían menos Porque te preocupaba Solamente en leche Pañal y estudio De grande Ya no te preocupas En leche, pañal y estudio Te preocupas En que carambas Lleve una buena vida Porque te traen Problemas más Atarrea más Peor si tu hijo Carambas Tiene una germa No trabaja Tiene hijos Y todavía Y todavía ve los causa Ya tengo mi calato El huevón está más calato Que su calato Pero ya tiene calato ¿Quién tiene que criar? Si no lo hemos educado bien Ayudar Los padres Ay, qué problema Las chicas de estos tiempos 16, 17 años Madres de familia Antes en su cartera Cargaban pinza Lápiz labial Ruch Ahora que cargan Pañales Cagados Diverón Y la preocupación ¿O no? ¿Ah? Entonces antes de casarse Hay que pensar Si eres gordito Siéntete feliz Y ni una mujer Te hace caso Por el momento Mejor Mejor Porque tener enamorada Es complicado Ahora hay que ser Michomario Pa' tener enamorada Peor si te tocan Esas mujeres Conocidas como Las SS Súper sangronas Hoy hay mujeres Que no paran Hasta dejar temicio Carreta que ven Carreta que destruyen Cada que avanza Mira pobre niñito Está cansado Carreta que ven Carreta que destruyen Cada que avanza La mujer está Ay Roberto Mira Roca o leche Mazamorra Anticucho Pancita Ay Picarones Mira Ay Quiero comer Putifarra Ay Qué mujer Pa' tragar Y cuando uno Está templado Gasta Gasta Y gasta Estás enamorado Pues Te das cuenta Que tal Miso Cuando vas a subir Al carro Y no tienes Pa' pagar La combi Ahí te das cuenta Que la mujer Te da un misio Como hay otros Que se la descubran Su germa Les pide Y él Pide Pide Anda sumando Pide Pide Cuando se da cuenta La mujer Y cuando se lamenta De ser Trauma Cuando la tienen En el cuarto Del descuartizamiento Total Cuando la tienen Descobrando Arroz con leche Mazamorra Anticucho Pancita Picarones Y la mujer Está Ay Quién me mandó A tragar Todo Ahora Que viene Por la pizza A la final Si eres gordito Siéntete feliz Siéntete feliz El dinero No es la felicidad Pero calma Los nervios Digo que calma Los nervios Porque cuando uno Está sin dinero Y con mujer Tu mente Está preocupado Que no tenga hambre 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 Y si es gordita Que esté a dieta Que esté a dieta Que esté a dieta En cambio Cuando tienes dinero Libremente Por donde sea Caminas libremente Es más Tu germa Ni se le antoja Tragar nada Pero cuando te das cuenta Que la mujer Quiere comer algo A ver Señores Quiero hablar Con 20 personitas Nada más Pero 20 personitas Que realmente Quieran de corazón El teatro popular Voy a hacerlo 20 minutos Por dos solcitos Te entrego un chocolatito ¿Estamos de acuerdo? Por dos solcitos Te entrego un chocolatito Continúo media hora más Y me voy Un chocolatito Chévere No te muevas Quédate donde estás hermano Quédate donde estás Yo te invito al teatro Hoy día yo sé Que esto es así Y siempre ha sido así Siempre día 23 Espérate Ya Ayúdame a pasar Con una bolsita Por ese ladito Los que puedan Los que puedan Nomás amigo Calmao Los que puedan